El mercado inmobiliario ha demostrado que durante los últimos años es la mejor garantía y rentabilidad en inversión. Sus ahorros deben ser en ladrillos y tierra. No lo dude. Visite Solfragro Inmobiliaria y encontrará la respuesta. Venta y compra de propiedades, casas, terrenos, lotes, campos, inversiones en Rosario, alquileres, arrendamientos, administración, tasaciones y asesoramiento legal y jurídico de nuestro abogado. El mejor servicio y atención. Precios increíbles. Tu mejor transacción la harás en Solfragro Inmobiliaria. De Marisol Pérez. Llama y consulta sin compromiso al teléfono 03382-4265-62 o al celular 03382-1545-5034 o dirigite a nuestra oficina o a nuestro email.